A unar los esfuerzos, la voluntad y el talento de hombres y mujeres en la búsqueda de soluciones caracteriza el quehacer de los eventos del Fórum en Etexa con la prioridad que desde la base se realizan. La plenaria provincial de la actividad permitió reconocer con la categoría de destacados y relevantes teniendo como premisa que se logró la participación de 152 trabajadores en los eventos de base, 78 en el evento provincial y 15 al nacional con resultados satisfactorios. La entidad trabaja con el Banco de Problemas lo que propicia aportes y soluciones, generalizaciones todas dirigidas a mantener la vitalidad de los servicios. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.